Porque Jaya se merece lo mejor El domingo 12 de agosto El Roble Bardream y Piscina de Jaya Presenta Un pasadía bailable para la historia Desde las 3 de la tarde El tarima El más pegado del momento El chaval de la bachata El showman de la música típica Y la bachata con sentimiento de Nico Rodríguez Anótalo Domingo 12 de agosto Desde las 3 de la tarde En el Roble Bardream y Piscina de Jaya Compra tus boletos ahora En el Triángulo Lico Store Super Mercado Porvenir Palmares Mall Y el Roble Bardream de Jaya San Francisco de Macorís Informa temas al 829-426-2184 Y al 809-299-6446 Invita a Nelenor Programa el toque de queda Y DJ Henry Sello de garantía